Hola a todos, ¿cómo están? Aquí voy en camino a Cabazon, son unas outlets. Voy a ir a buscar un suéter porque ya empezó el frío y necesito un suéter así delgadito para trabajar. Porque tengo muchas chamarras que están así bien calientitas, pero ya cuando estoy adentro de mi trabajo, como que están demasiado calientes, ocupo un suéter más ligerito y vamos a ir a ver si encontramos uno. No sé si me va a dar tiempo, pero ahí donde vamos a ir hay un casino, si nos da tiempo vamos a ir a ver cómo está y si no hay mucha gente, pues vamos a jugar un ratito. Y los que hice traer hoy conmigo, como pudieron ver, voy bien romántica escuchando a Luis Miguel. Y este, voy a ver si les puedo grabar un ratito para que vean cómo es donde voy a ir. Y los veo un ratito, chao. Y los veo un ratito, chao. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es la entrada? 50%. Aquí está la tienda que venimos a buscar, el Norface, pero no les puedo grabar adentro porque no me permiten, así que nada más vean dónde más o menos ando. Lo bueno es que casi toda la gente trae mascarilla y hay muchos puestos donde, hay muchos lugares donde hay hand sanitizer para que te estés poniendo cada rato y como les digo, como el 95% de las personas trae mascarilla, está bien así, porque si no, ya me hubiera ido de aquí. Aquí hay muchos puestos, ya me hubiera ido a buscar a la $5 para mi por haber ido, lo mismo. Bueno, lo vale, se me hubiera ido a buscar a las $5. no es tan pequeño todas las mismas y también en la gucci store ahí cocían antes los ropa yo creo mi mamá tenía una parecida a esas tenían como un pedal abajo y ahora ya nadie las conoce es el nike store ahora vamos a ir por allá pero les digo que adentro no podemos grabar nada porque no nos permite journeys, ahí está journeys es tan frío, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Look at the light right there. I don't see it. Right there. Oh yeah. Yeah. I can see it now. Is it gone? Oh my god. Let me see if I can zoom in. Watch out here. Be careful. That's not a helicopter. That's not a plane. I don't see. What is it? Oh yeah. Look at how se pierden las nubes. No, no hay nubes. No se pierden. I don't know. Desaparece, no? Mira. See how it blinks. And it's gone now. Ya se fue. Otra vez. I know. No, no era un avión. Porque el avión si como viste como la pudimos ver por un buen tiempo. El que pasó. Y ese nomás como que aparece y desaparece. Yeah. Se camuflajea con las nubes, no? It's gone. Wow. Keep an eye on the road. That's not a plane. I mean... Of course it was not. I don't know. Like... Planes don't do that. Especially during the day. Don't scare me. Mira el trafical que hay de allá para acá y de acá para allá. Oh no. I wanna get home already. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. ¡Suscríbete! Me acabo de comer una comida china y no saben lo bien que se siente comer sin que se te atore la comida en los braces. ¡Oh, Dios mío! Son cosas que a veces uno no pone tensión, pero ahora que ya no tengo mis braces, no saben cuánto disfruto comer sin que se esté atorando ahí, sentir la incomodidad de la comida en los dientes. Y bueno, sí encontré mis chamarras, las quise enseñar, miren, esta marca de The North Face, es una de mis marcas favoritas de jackets, y este, compré esta, como les dije, andaba buscando una ligerita porque las que tengo están muy gruesas y cuando estoy trabajando se me hacen un poquito incómodas o me da calor con ellas. Si me la quito me da frío, cuando me la quito me da frío y cuando me la pongo me da calor, son esas chamarras que ni de una ni de otra manera te sientes bien. Son buenas, pero para andar afuera cuando está haciendo mucho frío, pero ya para estar en la parte de adentro de un edificio, entonces ya, ahí ya no se siente tan a gusto. Bueno, compré esta, se llama Resolve to Jacket, tenían todas el 40% de descuento, lo único que en la mayoría de veces en las outlets no encuentras todas las medidas, porque había otra que me gustaba un poquito más que esta, pero no tenía mi medida, así que me tuve que traer esta porque está un poco retirada de casa y no quería yo regresar. Ahora, esta se le puede enrollar el gorro, así más o menos, y trae una parte aquí donde se la puedes, como que le puedes exponder el gorro y ya se convierte como una jacket sin gorro, así, déjenme ese señor, así más o menos, miren, así. Y ya cuando esté lloviendo, tienes ganas de usar el gorro, o para el día y la noche, se le saca el gorro. Bueno, está bonita, pero como les dije, la otra me gustaba un poquito más, me la voy a poner para que vean cómo se ve, lo que, estas jackets son un poquito caras, pero la verdad que salen muy buenas, te duran mucho tiempo, miren, así más o menos se ve, y me queda así, cabalita, la cintura, muy cómoda. Me gusta que tiene este zipper, no, zipper elástico en las manos y no son de esas mangas que son como anchas y se te van hasta acá, sino que es así, miren, te la puedes hasta subir cuando estés en tu trabajo, te estorbe, para lavarte las manos, ya ven que ahora nos lavamos tanto las manos, y ahí está, miren, tiene el gorro, miren, ya estoy lista para el tiempo de la lluvia, que aquí, el otro día llovió, hasta el granizo cayó donde llovió. Ahí está, miren. Así es como llegamos al final de este video, los quise llevar un ratito conmigo para que se distraigan, espero les haya gustado este video, si te gustó, no te olvides de dejar tu like, no te olvides de suscribirte a mi canal, prender la campanita de notificaciones, y nos vemos hasta la próxima. Bye.